Bueno, ¿qué le pareció este primer duelo parlamentario entre Feijóo y Sánchez en el Senado? Bueno, pues Feijóo dio una sensación de presidente del Gobierno y el señor Sánchez dio imagen de líder de la oposición, Macarra, Pendenciro y Chulo, ¿no? Y luego esa palabra que, en ese término, decir que la oposición estorba, pues es algo que yo consideraría desgraciadamente normal en un personaje como Putin, como Erdogan, que son dos autócratas, incluso, bueno, a Maduro no le dice que les estorba, directamente los mata. Pero en boca de cualquier autócrata, pues yo lo vería normal, ¿no? Eso demuestra el nulo respeto que tiene la democracia al presidente del Gobierno, el nulo aprecio que tiene a la oposición y demuestra, pues, que él tiene un subconsciente claramente sátrapa, claramente autoritario y claramente, en fin, tiranozuelo, ¿no? Porque, insisto, una persona, un presidente del Gobierno no puede decir que la oposición estorba, aunque solo sea por mantener las formas y por no dar la sensación, insisto, de lo que dio, que es la de un autócrata chuleta, pendenciro y maleducado. Pero Sánchez lo hubiera tenido muy fácil, aceptando el guante que le proponía a Feijóo, a fin de cuentas, siempre se critica la agresividad de los debates parlamentarios y para una vez que se ofrece cortesía parlamentaria, es Sánchez quien la desprecia, ¿no? Sí, ya digo, pero eso es el subconsciente del presidente del Gobierno, que se comporta con 120 diputados con más autoritarismo que el Felipe González de los 202 escaños. Y luego, además, a eso se une la coyuntura y la coyuntura es que Pedro Sánchez está muy nervioso, en eso están muy nerviosos, porque todas las encuestas a nivel nacional les van fatal. Cada vez que sale a la calle, en fin, o se puede cruzar con ciudadanos, los tienen que seleccionar previamente para que no le piten, para que no le llamen la atención, para que no le llamen de todo y por su orden. Y además de todo eso, ya digo, las encuestas nacionales dan muy mal y las encuestas en Andalucía, que va a ser el gran asalto electoral de este año y medio que queda por delante, pues le van a ir entre fatal y muy fatal, ¿no? Con lo cual, es lógico que esté muy nervioso, porque sabe que Falcón, el Chollo, los edecanes, el Palacio de la Moncloa, Quintos de Mora, la Residencia Real de la Mareta, que ningún presidente os oído utilizar, y él la ha utilizado, pues se le acaba el Chollo. Sí, pero a fin de cuentas, solamente va a tener 15 minutos de oposición parlamentaria cada mes, si es que le da la gana. Ayer tuvieron 7 minutos cada uno, y esto se volverá a repetir, ya veremos cuándo. Es un problema para Feijón no tener acta de diputado, ¿no? Bueno, yo creo que eso era un problema hace 40 años, 30, 20, pero hoy día, pues con los medios en internet, como que hay diario, con la cantidad de televisiones que hay, las radios, las redes sociales, eso yo creo que es un hándicap menor. Eso visualiza una imagen, pero no deja de ser, en fin, mucho menos efectivo, y mucho menos crucial y esencial que lo era hace 30 años, ¿no? Y, por tanto, yo creo que eso no le va a afectar al señor Feijóo, y de hecho, no para el crecer en todas las encuestas, y lo ha hecho hasta el día de anteayer, antes de ese primer debate en el Senado, que ya digo, pues va a haber, el año pasado creo que hubo seis en todo el año, por tanto, este año pues habrá dos o tres más, no habrá muchos más, y, en fin, eso va a ser muy testimonial. Yo creo que de cara a la imagen viene bien, y ayer el señor Feijóo salió victorioso porque él estuvo bien, él estuvo en presidente, él estuvo dando sensación de estadista, y el presidente del gobierno pues dio la sensación de estar hundido, nerviosísimo, de ser un autócrata y, además de todo eso, de ser un chulo barato de barrio, ¿no? Sí, la verdad es que el puntito Macarra le surgió. Permítame, don Eduardo, una última pregunta. O sea, esta mañana Pedro Sánchez finalmente tenía que dar explicaciones acerca del tema del Sáhara, pero me temo que lo que ha explicado no ha conseguido satisfacer a nadie, ¿no? Bueno, habría que hablar con marruecos, con servicios secretos marroquíes, y preguntarles, en fin, si el cambio de 180 grados en la política exterior se debe a que entraron en su móvil, le chuparan todo lo que había dentro y lo tiene en rehén del contenido de ese móvil, si se debe a los negocios que está llevando a cabo su mujer, Begoña Gómez, en Marruecos, o si se debe a que tiene que hacer jiji, jaja, a la OTAN y otras organizaciones internacionales, porque él se quiere ir de España cuando termine de ser presidente del gobierno, bien a la OTAN, que eso es en el mes de septiembre, octubre, es muy pronto, o bien a la Comisión Europea, o vaya usted a saber qué, pero en cualquier caso, o es un motivo de los que estoy enumerando, o son los tres a la vez, que a mí no me extrañaría que fueran los tres a la vez. Pues seguiremos muy pendientes. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. A usted, don Javier, muy buenas noches a todos. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué le pareció el primer cara a cara entre el libro?